Hola, por favor síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. 6 autos interesantes a buen precio. A continuación te voy a enseñar autos que tienen un buen balance en cuanto a diseño, equipamiento y por supuesto también son autos interesantes. A pesar de que son autos generalistas muy comunes, siguen siendo interesantes por la buena propuesta que tiene en general la marca con estos diseños. Estos modelos que vas a ver a continuación son baratos, no son autos costosos. Si quieres algún día déjame aquí en la caja de comentarios, si piensas comprarte un autos costoso cuéntame y tal vez haga un video de los autos costosos más interesantes. Pero esto ya es un poco relativo porque sí, cuando tienes dinero todo es más fácil, todo es más sencillo y puedes comprar el auto que quieres. Pero cuando el presupuesto está un poco más ajustado es ahí cuando se ve realmente cómo son los autos y también qué podemos sacar, tratar de sacar lo mejor con el presupuesto más reducido que tengamos. Esto es lo que nos pasa mucho de nosotros, tener un precio reducido para comprarnos un auto y por eso se hacen estos videos, para poder ayudar y apoyar a aquellas personas que quieren comprarse un auto interesante que yo considere a un bajo precio, a un precio interesante, especialmente en estas circunstancias que en estos momentos de la vida donde estamos pasando tantas cosas que no están a nuestro favor. Después, a continuación te presento 6 autos baratos, pero también son muy interesantes. Número 6, Honda WRB. Para ser Honda, este auto está consistentemente barato. Tiene un precio base de $16,500 dólares y como lo vemos en pantalla, es un auto interesante. No es un auto bonito, no es un auto muy llamativo, pero sí es un auto interesante por lo menos. Y lo más interesante de todo esto es que es Honda al final de cuentas. Es decir, tiene un motor con tecnología VTEC incluido, buena atención al detalle, buena tecnología. Y para la gente que ama, que quiere, que siempre ha querido un Honda, saben perfectamente que este auto puede ser una solución bastante buena, especialmente si andamos mucho en la ciudad. Es un motor bastante reducido, me parece que es un 1500 centímetros cúbicos de 100, 105 cc de fuerza que le va bastante bien a este auto, tiene una buena relación peso-potencia. Y entonces estamos bastante acordes con este auto en el tema de la potencia. Además, también el gasto de combustible, el gasto energético, es bastante razonable también por el tamaño de su motor y también el reducido peso general del auto. Este es un modelo que mucha gente ignora, que mucha gente también no le gusta, porque sueña con otros autos más costosos de Honda. Pero si no hay dinerito, si la situación está difícil y queremos un auto nuevo con garantía, tal vez la Honda WRB sea algo bastante bueno, porque además es un auto interesante de ver, especialmente en su Fitbit, en su nueva generación. Este auto, como podemos apreciar, sencilla y fácilmente a simple vista, es un auto que tiene mucho habitáculo. Es principalmente pensado para que sea cómodo, para las cabezas, para las piernas. Este auto es más que nada habitáculo y por eso tiene esa forma un poco extraña, por así decirlo, de muchas personas, no. Este auto tiene bastante habitáculo en su interior y es un auto que a mí me parece bastante bueno. Pero sin duda algunas, dentro del alineamiento de Honda, está bastante económico, está bastante barato y bajo mi perspectiva, es un auto que a mucha gente le podría gustar, le podría interesar y podrá ser un auto que a mí parecer está bastante bueno en muchos temas, pero principalmente en el ahorro de combustible, en el buen precio que tiene y también es un auto interesante. Número 5, Hyundai i20. El nuevo Hyundai i20 con esta nueva generación, con este nuevo Facebook, con esta nueva avanzada que tiene ahora en todo tipo y toda clase de sentidos, es un auto bueno, es un auto bonito, es un auto que me llama la atención. El nuevo Hyundai i20 es un auto que bajo mi perspectiva está bastante aprobado en el tema del diseño y también lo interesante que es. Es un motor pequeño, tiene un motor muy grande y también tiene un bajo precio. Tiene un precio a base de $14,000 dólares, 0 kilómetros en su versión es más básica. Para decir, versión es más básica, esta vez está un poquito mal. Pero aún así es un auto que a mí me gusta mucho, que yo lo recomiendo constantemente porque su facelift, su nueva aparición, su nuevo rediseño, me ha encantado, me ha llamado muchísimo la atención y yo realmente considero que este es un auto bueno, para durar, resistente, inclusive también interesante un tema de conversación en las reuniones. Mucha gente te va a preguntar por tu auto, te va a decir qué bonito auto, especialmente en la parte delantera. Te va a decir qué interesante, qué bonito. Yo quisiera comprarme uno con más hechos, no lo has conseguido, qué marca, qué modelo es. Mucha gente que no conoce, no está muy metida en los autos, siempre te va a preguntar qué tal ese auto porque se ve bonito, se ve llamativo y se ve resistente. En mi opinión, bajo lo que cuesta, el pequeño motor que tiene, lo interesante que es la buena propuesta de equipamiento, seguridad y tecnología que te ofrece Hyundai en el Hyundai i20 de nueva generación rediseñado con su facelift, a mí me parece un auto bastante, pero bastante bueno, sin duda algunas, algo que reconocer muchísimo de la parte de Hyundai que le está metiendo punche, cariño y mucha dedicación a todos sus modelos, pero especialmente el Hyundai i20, a mi parecer, ha recibido un salto importantísimo, bastante amplio, bastante grande y bastante también interesante a efectos de este video. Número 4, Kia Rio. El Kia Rio es de los autos que también han recibido un impulso grande de la marca. Se nota que el conglomerado Hyundai iKi está trabajando duro, duro para mejorar sus diseños y tener un mayor alcance del mercado. Y el Kia Rio, por supuesto, que seguramente ya va a ser rediseñado, pero lo que tenemos a la fecha a mí me parece súper interesante y súper bonito. Se ve elegante, se ve bueno, se ve deportivo, se ve de lujo, siendo un auto barato. Este auto incluye un precio base de $13,000, $13,500 dólares, dependiendo de lo que ubiques, pero aún así sigue siendo un auto bueno. Incluye un motor 1,400 centímetros cúbicos. Me parece que está bastante también ahorrador y rendidor. Pero lo que más me gusta de este auto es que es un auto interesante. Independientemente de si es auto bueno, malo, barato, caro, este auto está en un punto medio que se ve interesante, especialmente en su versión de mejores equipadas, que incluye unos rines más grandes, además también del LED delantero y trasero, y un muy buen equipamiento. Pero si vemos las versiones básicas, también gozan de muy buenas características y tecnología. Este auto para mí está bastante asado, bastante aceptable, y yo creo y considero correctamente y consistentemente que aparece un auto, tanto baratito como económico, pero a la vez también muy interesante, exclusivamente por todo lo que grita su diseño, todo lo que te comunica y todo lo que te dice del auto. Este modelo, bajo mi perspectiva, está muy bien, muy aprobado y muy, muy interesante. Número 3, Nissan Versa. El Nissan Versa incluye un precio base de $16,000 dólares americanos, puede variar un poquito más, puede variar un poquito menos, un motor 1,600 centímetros cúbicos, de aproximadamente 115, 110, que va a haber de fuerza, un rediseño espectacular, brutal. Ya era antes un superventas, ahora es todavía más, la gente más lo quiere, porque ya no necesariamente lo compras porque lo necesitas, sino también porque lo deseas. Quieres tener uno en tu garaje y te gusta el diseño. El Nissan Versa tiene un gran espacio en el habitáculo, una mecánica ultra sencilla, a pesar de su nuevo rediseño, que podría parecer un poquito más complejo el auto. Mecánicamente, por lo menos, sigue siendo un auto muy sencillo, muy básico y muy confiable. Y efectos de este video también, un auto súper resistente, que por lo general te van a felicitar de haberlo elegido. Número 2, Suzuki Swift. El Suzuki Swift incluye un precio base mínimo de $12,000, $12,500 dólares, todo dependerá nuevamente de los impuestos y las regulaciones en tu país, pero es un auto bastante barato, hatchback, tracción delantera, simple, sencillo, versiones muy básicas, pero también existen versiones muy deportivas. Pero en la siguiente, el Suzuki Swift es un auto que llama la atención, es un auto bonito, es un auto lindo para la ciudad, y especialmente muchas personas que están dentro de ella, buscan siempre una comodidad para poder conducir, maniobrar y excepcionar. Y por lo general, el Suzuki Swift es lo que te entrega generalmente, y además es un auto interesante, con buen diseño y buenas propuestas. Número 1, Toyota Ride. El Toyota Ride tiene un precio base de $15,000 dólares, un motor de 1,200 centímetros cúbicos aproximadamente, que incluyen 87 cabellos de fuerza, que es más que suficiente para mover este auto. Es una nueva presentación, es un auto interesante, es un auto resistente con tecnología VVTi en el motor, y es un auto que sigue toda la tradición de Toyota, todas aquellas buenas cosas y buenas características que siempre nos ha traído, y por supuesto, para efectos de este video, entre lo barato que es y también lo interesante que puede llegar a ser, el Toyota Ride sea fácilmente la primera posición, porque además también es bastante accesible, y viene de una de las mejores marcas del mundo. Si este video te gustó, por favor, regálame un me gusta, también suscríbete a mi canal, que me vería muchísimo. Que tengas una muy buena semana, muchas soluciones de mañana. Chao. Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. 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 Gracias.